en varias ocasiones preguntáis en los comentarios oye mi gato tiene pulgas y duerme conmigo esto me puede afectar de alguna manera esto es malo que me puede ocurrir pues es de esto de lo que va a ir el vídeo de explicaros las consecuencias que va a tener dormir con un gato que esté afectado de una pulgosis de una infección más o menos importante de pulgas de acuerdo pues no me enrollo más y aquí os lo cuento mirar la pulga del gato es distinta a la pulga del humano eso hay que reconocerlo eso es así son pulgas muy distintas la pulga del gato no está adaptada a la piel de las personas no se va a encontrar a gusto por lo tanto si tu gato tiene pulgas estas sí que van a saltar a la piel del humano no te creas que por ser distintas o por ser un ambiente un poquito más hostil a la pulga ésta no va a sentir la tentación de saltar porque de hecho saltan te muerden después de hacer una picadura te hacen un abón más o menos importante pero hay que reconocer que fácilmente las podemos eliminar simplemente con un baño con jabón no hace falta ni que te pongas ninguna insecticidad ni nada este problema se soluciona pero el problema está y aquí es donde yo sé que alguno se va a enfadar pero yo os lo tengo que decir porque es la pura verdad que la pulga del gato nos puede transmitir enfermedades a los humanos y por ejemplo recientemente el cdc de los eeuu ha publicado un estudio de un incremento de prevalencia del tifus en humano por picadura de pulga pulga procedente de la piel del gato y yo sé que muchos me diréis oye mi gato está perfectamente desparasitado está perfectamente limpio todo lo que queráis perfecto pero puede tener pulgas porque por múltiples razones aunque tú lo tengas limpio lo tengas desparasitado a lo mejor has estado en la calle es entrar en contacto con otro gato ya sé que tu gato no sale de casa pero a lo mejor traes en la ropa una pulga sin darte cuenta y eso ya es más que suficiente para reproducir el problema y en general yo sé que os seguiréis enfadando pero es que no es recomendable yo como veterinario os tengo que decir que no es adecuado dormir con animales ya sean perros ya sean gatos porque vuelvo a decir aunque estén perfectamente limpios hay enfermedades que son muy inaparentes y con que solamente nos durmamos con ellos y algún vector ya sea una pulga ya sea una garrapata ya sea un parásito como la toxocara pues se nos pasen del gato o del perro al humano y vuelvo a decir los tendréis muy limpios habréis dormido toda la vida con ellos pero llega un día que la pulga del gato aunque no esté a gusto en tu piel te salta te pica te muerde y te transmite el tifos eso es un riesgo que tenéis que vosotros valorar pero yo como técnico en salud os tengo que decir la verdad y la verdad es esa le duela o le pese a quien le pese de acuerdo pues nada más definitivamente no es bueno dormir con un gato con pulgas de acuerdo muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos cuidaros mucho chao